Hola amigos, bienvenidos a Arquitectura para Aliens. En este video acerca del lettering, vamos a ver tres ejemplos. El primero acerca de la caligrafía típica, que divide el contenedor de las alturas de las letras a la mitad y es ortogonal. En los dos siguientes, dividiremos la altura de los caracteres a tercios y las líneas horizontales las haremos inclinadas. Estos serían dos ejemplos del estilo de caligrafía arquitectónica. Rápidamente, mostraremos el alfabeto en estos dos estilos. Arquitectura Hasta acá, este video, únete a esta comunidad, suscribiéndote al canal y dando pulgar arriba. Encuentra nuestras redes en la descripción. Esto es Arquitectura para Aliens. Hasta la próxima. Arquitectura